Los niños, ahora cuando aturamos, vienen a una camioneta a pegar los señores. ¿Está bien? Ok, so, das es hier Ibiza Stadt, a nuestra linka Seite, Ibiza Hauptstadt, der Einzelha 3, Viertel. Ibiza City. Es es 3, Viertel, Ibiza Altstadt, Alte Haufen, un moderne Stadt. Das war eine sehr kleine Stadt, bis 1950, nur Alte Haufen, und wegen der touristischen Bum hat sich eine total neue Stadt entwickelt. So, das ist 45.000 Personen wohnen in Ibiza Stadt. Als Stadt ist es seit 1999 UNESCO VELTEBE. Und es ist die, eh, es ist ein Muss. Wenn Sie dort gehen, eh, einen langen Spazier machen können, es ist hier ein Verlenswert. Und wunderschöne Aussichte von Kams Oben. Ok, ecco, noi la città lasciamo indietro e la città, la capitale di Ibiza, ha tre quartieri principali. I due, quelli che formavano la città fino al 1950, era solo la vecchia città fortificata, più il porto. Dopo il boom turistico, praticamente hanno costruito una città nuova, anche dove abitano più gente. In totale 45.000 persone vivono nella capitale. La città vecchia è patrimonio dell'umanità del 99. È una città tra le più antiche d'Europa, cento anni più giovane di Roma. E, veramente, si potete, andate lì a girarla. Due rette, almeno, è veramente bellissima. Soprattutto le viste in alto. E in alto il bambu slash città, sta la pazzia dal Style. Ogni Bizzaitus, di halla, ha il dè circa 45.000 inwoners. E da dà, di halla, è un belestolato. E dà, di halla, è un belestolato. E da, di halla, è un belestolato. E da, di halla, è un belestolato o parla, è una stanza migliore. y en 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 de touristischen explosiones, el sol esta muy nueva ciudad, es la moderna. Sin embargo, esta ciudad es suficiente para el UNESCO de mediante 1999 y es muy bien, ya no, después estuvieron ahí. Es muy bien, por 2 horas, esto es todo lo que v нo no sale, para ir a la vista posible, es un malgrado. Los maestros de álbumes sonidos 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 de unidad. Sonido de industria del país es el único que se hace por 50.000 tonos de álbumes sonidos sonidos. Ahora es hora de salir del país para salir del país. Sonido del parque para los perigones sonidos sonidos. Sonido de álbumes sonidos sonidos en sonidos sonidos de álbumes sonidos en sonidos de álbumes sonidos. Ahora estamos en Salzgewinnungen. Ahora tenemos una buena visión. Ahora estamos en la Bénera. Salz en Halle. Es es... ...es son las altas Salzgewinnungen... ...y producirán hasta el November. Es son 40.000 a 50.000 toneladas por año. También el Parc de Natura y el UNESCO-Weltag... ...y por la suerte. Ahora estamos en un momento... ...en el Parc Natural de las Salinas... ...es un espacio natural protegido... ...para los migratorios... ...y también la única industria de la isla. Una de las más antiguas Salinas del Mediterráneo... ...esplotada de la antiguita... ...y produciendo... ...es 40 o 50.000 toneladas... ...que vengono exportate mayormente... ...per salar el pesce. Nosotros nos quedaremos... ...ah, pero ahora las mujeres están... ... prácticamente hasta el novembre... ...y deben estarse a tomar el sal... ...y la colocan tienen una gran montaña... ...que después veremos... nos quedaremos pasando nos quedamos un momento podemos hacer una foto ahora quedamos 5 minutos ahora podemos hacer un par de fotos un par de fotos ahora vamos a hacer un par de fotos ahora vamos a hacer un par de fotos un par de fotos